La extraordinaria aspiración de la práctica de Samantavadra, la reina de las plegarias. En sánscrito, Samantavadrakaya Pranidana. Me postro ante el joven Arya Manjuri, ustedes, leones, entre los humanos, liberados en el pasado, presente y futuro, en los mundos de las diez direcciones. Ante todos ustedes me postro con el cuerpo, la palabra y una mente sincera. Con la energía que proviene de aspirar al método del Bodhisattva, con un sentimiento de profundo respeto y con cuerpos tan numerosos como los átomos que hay en el mundo. Ante todos ustedes, Budas a los que visualizo como reales me postro. En cada átomo hay Budas innumerables como átomos, cada uno en medio de una gran cantidad de Bodhisattvas. Y tengo la certeza de que la esfera de todos los fenómenos está completamente llena de Budas dispuestos de esa misma manera. Con infinitos océanos de alabanzas para todos ustedes y con océanos de sonidos que provienen de los distintos aspectos de mi voz. Canto la grandiosa excelencia de los Budas y elogio a todos los que moran en el gozo. Hermosas flores y regias guirnaldas, música dulce, aromáticos, ungüentos y parasoles, brillantes luces e inciensos sublimes, se los ofrezco a ustedes, los victoriosos, exquisitos vestidos y aromáticos perfumes, una pila de polvo de sándalo tan alta como el monte Meru. Y todas las ofrendas más maravillosas, espléndidamente acomodadas, se las ofrezco a ustedes, los victoriosos. Con desbordantes ofrendas vastas e incomparables, con profunda admiración hacia todos Budas y con una firme convicción en los métodos de los Bodhisattvas, me postro y le hago ofrendas a todos los victoriosos. Cada acción dañina que he cometido con mi cuerpo, habla y mente bajo el dominio del apego, el enojo y la confusión, todas las pongo al descubierto delante de ustedes. Levanto mi corazón y me regocijo en todo el potencial positivo de los Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, en el de los realizadores solitarios, de los oyentes que aún se están adiestrando y de los que han trascendido, así como en el de todos los seres comunes. Ustedes, las brillantes luces de los mundos de las diez direcciones, que han obtenido la omnisciencia de un Buda a través de las etapas del despertar, todos ustedes, mis guías, por favor, pongan en movimiento la suprema rueda del Dharma. Con mis palmas unidas de todo corazón les pido, ustedes, que pueden actualizar el Paranirvana, por favor, permanezcan con nosotros por tanto eones como átomos existen en el mundo, para el bienestar y la felicidad de todos los que vagamos en el Samsara. Cualquier pequeño potencial que haya creado, al rendir homenaje, hacer ofrendas y reconocer mis faltas, así como al regocijarme y pedir que los Budas se queden y den enseñanzas, todo lo dedico en este momento para el completo despertar. Budas, que ahora viven en los mundos de las diez direcciones, y ustedes, los que alcanzaron la libertad en el pasado, acepten mis ofrendas. Que aquellos que no han surgido, perfeccionen sus mentes con rapidez y despierten como supremos iluminados. Que todos los mundos de las diez direcciones puedan ser completamente puros y vastos, y que puedan llenarse de bodhisattvas sentados alrededor de Budas, debajo de un árbol bodhi. Que todos los seres que existen en las diez direcciones estén siempre bien y felices. Que todos los seres samsáricos vivan de acuerdo con el Dharma y que cada uno de sus deseos de Dharma sea satisfecho. Recordando mis vidas pasadas, en todas las diversas formas de existencia, que pueda practicar el método del Bodhisattva, y que en cada ciclo de muerte, migración y nacimiento, pueda renunciar a la vida de familia. Entonces, siguiendo los pasos de todos los Budas, y perfeccionando la práctica de un Bodhisattva, que siempre actúe con disciplina ética impecable y pura, sin cometer errores ni transigir. que pueda enseñar el Dharma en la lengua de los dioses, en cada uno de los idiomas de los espíritus, nagas, humanos y demonios, y en la voz de cada forma de existencia. que pueda limpiar por completo, si no misión, cada negatividad y todo lo que oscurece a esta mente del despertar. Tal como el movimiento del agua no perturba la floración del loto, y tal como el sol y la luna, se mueven por el cielo sin contratiempos, de la misma manera que yo pueda recorrer todas mis vidas en el mundo, libre de karma, aflicciones y fuerzas obstructoras, que pueda aliviar el sufrimiento de los reinos inferiores, y de las muchas direcciones y dimensiones del universo, que pueda guiar a todos los que vagan en el sámsara al gozo puro del despertar, y que también sea de beneficio mundano para ellos. Que durante muchos eones pueda realizar mi práctica con constancia, perfeccionando las actividades del despertar, actuando en armonía con las diversas tendencias de los seres, y mostrándoles los métodos del Bodhitsaba. Que siempre cuente con la amistad, de aquellos cuyo camino es similar al mío, y que con el cuerpo, las palabras y también con la mente, podamos practicar juntos las mismas aspiraciones y actividades. Que siempre me encuentre con un mentor espiritual, y que nunca contrarie a ese excelente amigo, que tiene un sincero deseo de ayudarme, y que con pericia enseña el método del Bodhitsaba. Que siempre pueda ver directamente a los Budas, los maestros rodeados de Bodhitsabas, y que pueda hacerles vastas ofrendas, sin hacer pausas ni desanimarme durante muchos eones futuros. Que pueda sostener en mi interior el auténtico Dharma del Buda, alumbrando cualquier lugar con las enseñanzas que despiertan, que pueda encarnar las realizaciones de un Bodhitsaba, y practicar con fervor durante todos los eones futuros. Que mientras doy vueltas por todos los estados de existencia, pueda convertirme en un interminable tesoro de buenas cualidades, medios hábiles, sabiduría, samadhi, y estabilizaciones liberadoras, reuniendo sabiduría pristina y potencial positivo ilimitados. En un átomo podré ver campos búdicos innumerables como átomos, y en cada campo hay inconcebibles Budas en medio de Bodhitsabas practicando las actividades del despertar. Percibiendo esto en todas las direcciones, me sumergiré en un océano de campos búdicos, cada uno es un océano de Budas de los tres tiempos que ocupa el espacio de un mechón de cabellos. Y de esa misma manera, yo también voy a practicar durante un océano de eones. Continuamente me sumerjo en el habla de los Budas, voz que en una palabra revela un océano de cualidades, la elocuencia completamente pura de todos los Budas, comunicación que se adapta a las diversas inclinaciones de los seres. Con la fuerza que proviene del entendimiento, me sumerjo en el infinito discurso del Dharma iluminado, de todos los Budas de los tres tiempos que han logrado la libertad, quienes continuamente hacen girar la rueda de los métodos del Dharma. En un solo momento experimentaré la vastísima actividad de todos los eones futuros y en apenas una fracción de segundo me adentraré en todos los eones de los tres tiempos. En un instante podré ver a todos los seres despiertos, leones entre los humanos del pasado, presente y futuro. Y con el poder de la estabilidad que es como una ilusión, continuamente me involucraré en su extraordinaria actividad. Sobre un solo átomo manifestaré el despliegue de las tierras puras del pasado, presente y futuro. De igual forma, me introduciré en el despliegue de los campos búdicos de todas las direcciones en excepción. Podré estar en la presencia de todos mis guías, las luces de este mundo que están por aparecer, aquellos que sucesivamente hacen girar las ruedas del despertar completo, quienes revelan el Nirvana, paz perfecta definitiva. Que pueda lograr el poder de la emanación mágica veloz, el poder de conducir a los seres al gran vehículo mediante los distintos enfoques, el poder de la actividad que siempre es beneficiosa, el poder del amor que se difunde por todos los reinos, el poder del potencial positivo que lo supera todo, el poder del conocimiento supremo no obstruido por la discriminación y que mediante los poderes de la sabiduría, los medios hábiles y el samadhi pueda alcanzar el perfecto poder del despertar. Purificando el poder de todas las acciones contaminadas, destruyendo el poder de las emociones perturbadoras desde su raíz y neutralizando el poder de las fuerzas obstructoras, voy a perfeccionar el poder de la práctica del Bodhisattva. que pueda purificar un océano de mundos, que pueda liberar a un océano de seres, que pueda ver con claridad un océano de Dharma, que pueda realizar un océano de sabiduría pristina, que pueda purificar un océano de actividades, que pueda satisfacer un océano de aspiraciones, que pueda hacerle ofrendas a un océano de Budas, que pueda practicar sin desanimarme por un océano de iones. Para despertar completamente por medio de este método del Bodhisattva, completaré sin excepción todas las diversas aspiraciones de la práctica del despertar de todos los Budas que se han liberado en los tres tiempos, en cualquier lugar. Para poder practicar tal como lo hizo el sabio llamado Samantavadra, el que abarca todo lo bueno, el hermano mayor de los hijos e hijas de los Budas, dedico completa toda esta bondad. De la misma forma que puedo hacer dedicaciones como las hizo el habilidoso Samantavadra, con el cuerpo, habla y mentes puros, con acciones puras y campos búdicos puros, para llevar a cabo la práctica del Bodhisattva, de abarcar todo lo bueno, generaré las aspiraciones de Manjuri, perfeccionando estas prácticas sin desalentarme ni hacer pausas en todos los eones futuros. Que mis actividades puras sean interminables y mis buenas cualidades ilimitadas. Y que por morar en actividad inconmensurable pueda actualizar infinitas emanaciones. ilimitados el fin del espacio. De la misma forma los seres vivos son ilimitados y asimismo son ilimitados el karma y las tribulaciones. Que el alcance de mis aspiraciones también pueda ser ilimitado. Uno puede ofrecer a los Budas toda la riqueza y ornamentos de infinitos mundos de las diez direcciones. Y durante eones innumerables, como los átomos del mundo, incluso puede ofrendar la mayor dicha de dioses y humanos. Pero quienquiera que escuche esta extraordinaria aspiración y anhelando el supremo despertar, engendre fe por un instante. Producirá un precioso potencial positivo mucho mayor. Quienes lleven a cabo esta sincera aspiración del método del Bodhisattva se liberarán de todos los renacimientos inferiores y de todas las compañías dañinas y rápidamente verán a Amitaba, luz infinita. E incluso en esta misma vida humana serán alimentados por la felicidad y disfrutarán de todo tipo de circunstancias favorables y sin necesidad de una larga espera. Se volverán como el propio Samantabhadra. Quienes le den voz a esta extraordinaria aspiración purificarán rápida y completamente las cinco acciones extremadamente dañinas creadas bajo el poder de la ignorancia por estar bendecidos con conocimiento supremo y con cuerpo, familia, atributos y apariencias excelentes serán invencibles para las fuerzas obstructoras y los maestros engañosos y los tres mundos completos les harán ofrendas. Al dirigirse rápidamente hacia el noble árbol de Bodhi y tomar asiento en ese lugar para el beneficio de los seres sensibles sojuzgando a las fuerzas obstructoras obtendrán el despertar completo y harán que gire la gran rueda del Dharma. No tengan duda de que el despertar completo es el resultado totalmente madurado solo comprendido por un Buda de sostener en la mente mediante la enseñanza la lectura o la recitación esta aspiración de la práctica del Bodhichava. Para adiestrarme tal como lo hizo el héroe Manjuri quien conoce la realidad como es y como lo hizo Samantha Badra también dedico completa toda esta bondad del mismo modo en que ellos lo hicieron. Con esa dedicatoria elogiada por todos los Budas que se han liberado en los tres tiempos como la más grandiosa yo también dedico todas mis raíces de bondad para los logros de la práctica del Bodhichava. Cuando llegue el momento de mi muerte que eliminando todos los oscurecimientos y percibiendo directamente a mi Tava pueda irme de inmediato a Sukkabati la tierra pura de la gran alegría. Una vez en Sukkabati que pueda actualizar el significado de estas aspiraciones realizándolas todas sin excepción para el beneficio de los seres por todo el tiempo que perdure este mundo. Nacido en esta alegre tierra el magnífico mandala del Buda de un excepcional loto extremadamente hermoso que pueda recibir una profecía sobre mi despertar directamente del Buda Mitava. Cuando haya recibido la profecía que por el poder de la sabiduría con mil millones de emanaciones pueda crear vastos beneficios para los seres de las diez direcciones que gracias a la más pequeña virtud que pueda haber acumulado al ofrecer esta plegaria de la práctica del Bodhisattva en un instante se satisfagan todas las aspiraciones positivas de los seres. Que al crear potencial positivo y limitado por dedicar esta plegaria sobre las proezas de Samantabhadra todos los seres que se ahogan en este torrente de sufrimiento puedan estar en presencia de Amitava. Por medio de este rey de aspiraciones el más importante de los sublimes y por brindarle ayuda a infinitos seres que están vagando en el Sánsara mediante el logro de esta escritura que resplandece con la práctica de Samantabhadra que los reinos del sufrimiento se vacían en su totalidad. Se ha completado la extraordinaria aspiración de la práctica de Samantabhadra también conocida como la reina de las plegarias que proviene del capítulo Gandavyuha del Sutra Abhatamsaka Gracias Namasté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!